Bueno, se podría decir que hemos llegado al evento principal, al combate en el que se decide el destino mismo del universo. La danza de la Rudra Astra. Y aquí ya tagará su presente para disfrutar y ser testigo del mejor de los bailes. El Ragnarok ha llegado. Y es momento de que hagamos frente al mismísimo Sheeva. Reconozco que me muero de ganas de disfrutar de esta danza. Y por suerte para nosotros no hará falta ser el Rikishi definitivo para poder ser uno con Sheeva en dicho baile. Hay una entrada misteriosa. Parece estar conectada a otra dimensión. Sientes la presencia de un poderoso demonio al otro lado de la entrada. ¿Quieres entrar? Se suele decir que los bailes son mejor en pareja. Así que, bailemos la Rudra Astra. No. No. ¡No! 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 ¡Súdeno! Prevenir la destrucción del mismo universo. Menos hablar... Y que comience el baile. ¿Eres yo, thinko? ¡Como un chido! ¡Oh! ¡H-Nos vemos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ayhe! ¡÷! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, y ahora ya sí, toca poner punto y final a este mundo moribundo. Y sobra decir que... bueno, que lo que tenga que ser será. Pero sin duda, eso implica la creación de un mundo nuevo. He de decir que esta batalla del Ragnarok ha sido una auténtica pasada. Un combate de tú a tú, haciendo que este fuese, sin duda alguna, el combate más bestia que ha presenciado este mundo. Curiosamente, lo dicho, un Yatagarasu de testigo, y sin... hiciera falta la presencia del Rikishi definitivo. Pero igualmente, la Rudra Astra ha sido el mejor de los bailes. Y dicho esto, nos veremos en el final de este mundo. Hasta la próxima.